Acompañame No mirar uno atrás de otro Ni mirarse uno a otro Sino que mirar los dos al mismo punto Y caminar con siempre Esto es Acompáñame Acompáñame Mientras nos acercamos Y de esta vez es a este camino Que no mirarás Que hoy te queremos adoptar Díida casa MarAF Mientras nos acercamos Y de esta vez es a este camino Que no mirarás Hoy te queremoseltar Y de esta vez es a este camino Que hoy te queremos adoptar Y de esta vez es a este camino Para geçar nos acercamos Y de esta vez es a questo camino Y de esta vez es a este camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!